Si uno no se hace visible y si uno no lo expresa, peor si uno no da la cara, pues siempre vamos a ser vulnerables a las mujeres. Es un logro grande para mí porque al fin y al cabo el Estado me está reconociendo. A mí soy feliz con mi trabajo. Soy una mujer digna y valiosa como cualquier otra mujer. Hoy es Día de la Mujer Boliviana. Ojo, Día de la Mujer Boliviana. A nombre de todas las chicas lindas las felicitemos, Paul, por favor, aquí a Laurita. Allá está Vania en el otro sector del estudio. Gerardo, por favor, mándole un abrazo a Vania. Oye, felicitaciones. Gracias, querido Gerardo. Un abrazo para ellas. Y es boliviana. Eso. Boliviana. Y con ese abrazo a todas las mujeres de nuestro país, a todas las mujeres trabajadoras, luchonas, como se nos dice muchas veces, ¿no? Luchonas cracks. Exacto, aquellas mujeres que trabajan, que tienen la familia, que tienen también al hogar, que cocinan, que cuidan a los niños, cuidan al esposo, que trabajan en instituciones, que trabajamos en medios de comunicación, que están en la política, que trabajan en su negocio, en cualquier rubro. Que trabajan en el hogar, con la familia, con los niños. A todas, absolutamente a todas las mujeres bolivianas, un abrazo fuerte. Diríamos, disfruten el día, pero tienen que disfrutar la vida, porque están logrando cosas muy importantes con ese esfuerzo que mencionabas, Vania. Y nosotros queremos además recordar a la gran Adela Zamudio, ¿no? Porque este día precisamente es instaurado en homenaje a su nacimiento. Oye, ya sueto, ¿no, chicos? Para las mujeres. Para variar. Para variar. Bueno, además, yo estaba haciendo una reflexión, chicos. Me encontré con un número interesante. Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas, disculpen, la ONU, tenemos la alta laboral femenina más alta en la región, 62%. Y me puse a analizar algo. Todas mis jefas, bueno, todos mis jefes en realidad han sido mujeres, ¿no? Ah, qué bien. Han sido jefas. Han sido jefas, también. Desde chiquito, ¿no? Mi mamá, mis ex, ahora en el trabajo. ¡Tus jefas! Las ex de Paul son sus jefas. Está bien. Aquí también tenemos en la producción el par de personas que manejan el programa. Son mujeres. Sí. Jessica, Jenny, por ejemplo. La muchacha que pone todos los nombres. La que pone ese sellito de bonito. Código Fer. Código Fer. Lucy, el sistema. Tenemos la mitad de sus mujeres. En serio. En la noche también. En todas las ediciones. Productoras. Sí. Periodistas. De prensa. Incluso, en realidad somos, sí, mujeres. Sí. Todas mujeres. La mayoría. Comandan las mujeres. Sí. Qué bien. Con razón nos va también, Richard. Paul. Gerardo. ¿Qué harías? Tienes razón. Sí. ¿Te imaginas un mundo de hombres? Ay, Dios mío. Ahora sí, la gente ya se va dando cuenta un poquito lo que pasamos acá los hombres. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, un ratito. Sus ojos, los ojos de Gerardo, sí. No, la pasamos muy bien. Estamos felices. Estamos felices, sí. Porque vemos el esfuerzo diario, vemos cómo van innovando, innovando precisamente todo lo que significa. Innovando. A la fuerza. Es que somos muy entregadas a lo que hacemos, ¿no? Sí. Laurita, no sé si coincides conmigo. Apasionadas. Muy apasionadas. Y sí que somos detallistas, ¿no? Al contrario de los varones. Eso no sé. Porque son apasionadas. ¿Qué dicen? Totalmente. Somos apasionadas. Somos perfeccionistas. Eso. Un fuerte abrazo a todas las mujeres bolivianas. Hoy tengan un día de pura alegría. Que Dios las bendiga mucho y que todos los anhelos de su corazón se vayan cumpliendo. A esa mujer luchadora, pilar fundamental del hogar. Así que nosotros estamos orgullosas de que por la mayor parte de nuestro canal seamos mujeres y mujeres luchadoras y emprendedoras. 50-50. Tampoco. Ya está bien. Pero cuando sea su día pues también lo vamos a seguir. 62%. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Qué difícil es ser mujer. Te digo. Pero... Qué complicado. No. En un mundo donde lastimosamente todavía existe el machismo y hay que saber reconocer aquello. Lo somos más allá de que intentemos ponernos a la onda. Han cambiado los tiempos. El equilibrio. Pero queda eso, ¿no? Y somos conscientes. Y las mujeres están conscientes y los hombres también. Vamos cambiando de a poquito. Pero se va a buen paso. Sí. Hay que hacerlo. De a poquito. A paso lento. Se imagina del señor en la casa ahora en la cama le ha debido a dar el soponcio. Ahora me ha comprado una rosa. Me va a matar mi mujer. No. No le hagas rosa. Haga desayuno. Dele en beso, cariño. Que no falte para el mercado. Dele una flor. Pero sea detallista también. Sí. Por supuesto. Bien. Las chicas van a decir que no esperan nada. Incluso entre amigas, Vania, no vas a dejar mentir. Sí. Incluso entre amigas se regalan alguna cosita, ¿no? Algún detalle. Sí, claro, claro. Entre mujeres nos regalamos cosas bonitas. Pero tampoco hay que esperar un día especial. Claro. A ver, Richard. Muy bien, claro. No sé ustedes, pero a mí a veces me da por regalar una rosa en un día normal. Sí, romántico. Al romántico del programa. Se hacen quedar mal al Richard. ¿Por qué a mí? ¿Por qué vos dices no le regalen rosa? No, 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 no. Si no pudieron comprar la rosa, una tacita de café, lleven un desayuno, un detallito. La rosa la compraron un poquito más tarde, si quiere. Está bien, está bien. Los detalles son todos los días. Los detalles son con actos. Con actos, sobre todo. Sí, por favor. Hoy no nos hagan renegar a las mujeres. Nada más. Crécenos bien. El día de ayer, perdón, salimos a la Mariscal de Santa Cruz, hablar un ratito con las caseras. Me dicen, che, Paulito, si puedes dar una mención a nosotros. Y sí, señor, lo vamos a hacer. Si se olvidó, comprar un regalo, Mariscal de Santa Cruz. Ahí tiene unas casitas, como siempre, clásico, ¿no? Qué lindo. De cada fecha especial. Muy bien. Tempranito está en nuestra casera. Sí, se quedaron toda la noche. Sí, sí. Toda la noche. Como ya es una costumbre. Bienvenidos. Felicidades. Chicas, niñas, adolescentes, jóvenes, señora, a usted mamá, trabajadora, abuelita, a todas bolivianas, mujeres, se las quiere mucho. Bien, comenzamos con la información que vamos a tocar en esta jornada. Atención, las represas casi vacías. Esto sucede en la ciudad de El Alto. Y es que se ha reportado que una de las represas, por ejemplo, está al 18%. Imagínate. Sí, necesitamos lluvia, pero ya. Y eso se replica a nivel nacional. Y un dato que preocupa aún más, Bania. Necesitamos lluvias, nos cuesta juntar agua, guardar agua, y la evaporación se está triplicando. O sea, ¿qué podemos hacer? Por las temperaturas, ¿no? Las temperaturas y esta etapa o el ingreso a la evolución, que también lo ha señalado también científicos a nivel internacional. En breve vamos a estar hablando acerca de este tema. ¿Qué se puede hacer al respecto? Lo vamos a ver. Vamos a otro tema. La imprudencia al volante. Mire, mire, sucedió en la vía que vincula al Alto con la zona de Tiahuanacu, si no me equivoco. Ahí tenemos la placa de saguadero. La placa de saguadero. La placa del vehículo, esto que ve acá, no es equipaje. Son niños. Son niños que están yendo en la parrilla del vehículo. Acá se ve claramente que el vehículo no está lleno. Hay mucho espacio. Pero el conductor va tranquilo ahí con los niños en la parrilla. Pero qué irresponsabilidad. El conductor ya ha sido arrestado y también va a ser puesto ante la justicia porque esto es un atentado contra la seguridad de estos niños. Él dice, es que querían ver el paisaje, pero no es un motivo. Y en carretera. Y los amarró como bulto, pero igual puede pasar cualquier situación. Y en carretera. ¿Qué puede determinar la justicia en torno a este mal conductor? Porque no es la primera vez que vemos algo así. Claro, lastimosamente. Y muchas veces, usted también se ha debido dar cuenta, cuando va atrás de un vehículo, ve muchas veces que en esta parte de atrás, que es para el equipaje, generalmente en vagonetas o en ese tipo de vehículos, igual hay muchos niños viendo. Hasta eso es peligroso. Así como se va a sancionar a este conductor de este vehículo, también se debería sancionar a aquellos conductores de motocicletas que llevan a niños, no les colocan casco, incluso van entre cuatro. Cuatro, hasta cinco. Sí. Se ha visto, ¿no? O en la parte de adelante, casi prácticamente en el manubrio de la motocicleta. Vamos a estar con ese tema también. Muy bien. Además, agresiones en vía pública. Esto ha sucedido en Alto San Pedro. ¿Qué es lo que está pasando, dicen los vecinos? Tienen miedo, sí. Nos ha llegado esta imagen hasta reporteros al día. Y la población, justamente, quienes viven en esta zona, están atemorizados. Y el denunciante va a estar con nosotros para contarnos todos los pormenores de qué es lo que está pasando, reiteramos, en Alto San Pedro. Hace un tiempo hablábamos de una agresión en Sopocachi. Sí, 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 también. Se detuvo a esa pandilla porque hay algunos puntuariados. Esperemos que esto siga el mismo curso, ¿no? Ojalá, ojalá. Son algunos de los temas que vamos a abordar en esta jornada. Y además, atención, claro. Día de la Mujer Boliviana. Hemos iniciado de una manera diferente, agasajándolas, y reiteramos nuestro abrazo a todas las mujeres bolivianas. Hay quienes dicen, no, que no es una fecha para festejar. Que las mujeres tienen varios días que se quejan. No, dicen que no, que somos víctimas. A ellas también un abrazo fuerte porque todos los días tenemos que recordar aquello. O sea, hay mujeres que sí también, fregadas a veces son. Fregaditas, pero igual, igual hay que festejar. Igual nos queremos. Todos los días las queremos, las amamos. Al día a tu día también con presencia en el Alto. Desde el mismo lugar tenemos un episodio muy especial porque estaremos en la urbe alteña, en un lugar muy especial. ¿Quieres saber cuál? Vamos a despegar de su pantalla. Tatiana Miranda está con nosotros, tomamos contacto de inmediato con nuestra unidad móvil. Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tatiana, permíteme decirte, feliz Día de la Mujer Boliviana. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un saludo también a todas las mujeres allá en la Ciudad de La Paz y en todo el país. Y nosotros hoy, mira, estamos con flores en mano, con las rosas y hemos llegado hasta la zona de la cancha. Porque nosotros también queremos, bueno, agasajar y darles este pequeño presente a las mujeres, que son las que salen muy tempranito acá. Ya hablamos de las mañaneras. Y miren, vamos a darles florcitas porque ellas son las que realizan este trabajo desde muy temprano. Bueno, señora, ¿cómo está? Vamos a regalarle una flor. ¡Feliz Día de la Mujer! Muchísimas gracias. Y a todas las mujeres también, para que lo pasen bien hoy día. Muchas gracias. Por aquí también vamos a entregar otras florcitas allá. No solo las que están vendiendo, sino también hay muy temprano las que se levantan a comprar también a Guitos. Señora, buen día. Les regalo una flor. Muchas felicidades en este día. Igualmente a usted, como mujer. ¿Cómo son las mujeres bolivianas? Las mujeres somos muy valientes, muy guapas. Ahorita, en este momento, he venido en una movilidad. Está manejando, de hecho, mujeres están manejando. Muy valientes, muy guapas somos las mujeres. Muchas gracias, feliz día. Bueno, aquí también tiene su florcita. ¿Qué le decimos a las mujeres bolivianas? Muchas felicidades a todas las mujeres. Que lo pasen bien. Muy amables. Si puedes observar a mi alrededor, son mujeres jóvenes, son personas incluso de la tercera edad, que salen día a día para poder ganarse la vida, para poder sacar adelante a sus familias. Y también, bueno, ellas lo que dicen, no tenemos nada que festejar. Pero sí, miren, por allá también vamos a irnos, porque son... Tal vez hoy no van a tener un regalo. ¿Cómo está? Buenos días. Hoy se recuerda el día de la mujer. Queremos regalarles una florcita. Queremos robarle también una sonrisa por ahí, señora, para usted. ¿Qué le decimos a todas las mujeres hoy? Ah, no sabía yo. ¿Qué sabía? ¿Salió trabajo normal? Sí, normal trabajo sabía. Podríamos saber y nos hemos... Podríamos felicitar a nosotros. ¿Qué le decimos a las mujeres? Es las mujeres siempre trabajando, luchando con nuestras familias. ¿De casa le han dicho algo a usted? No, no, no. Hoy día no. Ahora nos ha sorprendido, no sabíamos nosotros. Si no le han dado un abrazo, el abrazo se lo doy yo y les regalo la flor. Que tenga un lindo día usted también. Que tenga un hermoso día y felicidades. Así vamos a seguir recogiendo nosotros, bueno, las flores a todas las mujeres. Muchas felicidades. Muy bien, muy bien, Tatiana. ¿Cómo regalas sonrisas igual? Tienes una flor ahí en mano. Para ti también regálate una flor. A ver si te pones el cabellito. Estás muy guapa, Tatiana. Y qué mejor que disfrutemos de este día juntos. Entre amigas también regálense una flor. ¿Por qué no? Así amanece Cochabamba. Nosotros continuamos con más. Nos han llegado unas imágenes hasta reporteros al día, gracias justamente a los vecinos de Alto San Pedro. Mire estas imágenes, por favor, porque preocupa y llama la atención lo que está sucediendo. Mire cómo golpean justamente a esta persona. Mire cómo lo patea en el suelo incluso. Mil disculpas por estas imágenes que son bastante fuertes. Lo golpea incluso en la cabeza. Pero es una persona violenta, agresiva. Ustedes han visto claramente cómo comienza a golpear a este hombre. Y vuelve, y vuelve. No se cansa de haber hecho esto. Y miren cómo retorna. Está bajo los efectos del alcohol. Imaginamos. Imaginamos. Y nos dicen que este hombre ya tiene antecedentes. Mire, lo sigue golpeando. Qué terrible. ¿Por qué? Los vecinos estaban alarmados porque dicen que no es primera vez que se registra este tipo de hechos en el lugar. Las cámaras de vigilancia ayudan muchísimo porque al parecer se lo puede identificar plenamente. Ahí vemos al señor que continúa tirado obviamente después de semejante, semejante golpiza. Hay que un vecino va y trata de auxiliarlo, ¿no? Pero no entendemos el por qué, la razón. Porque en esas gradas intimida a este hombre, lo sujeta a la parte de atrás aparentemente por el cuello. Y luego lo bota hacia este sector y comienza a patearlo en la cabeza. Le pisa la cabeza. ¿Qué es lo que está sucediendo? Más allá de que hayan estado ambos, quizás bajo influencias del alcohol o uno de ellos solamente. No, no se justifica para nada. Es una agresión que tiene que ser sujeta a sanción. Ahí vemos nuevamente. Presten atención. Miren cómo lo agarra del cuello y tal parece que utiliza algo tal vez, no sabemos, no se nota bien en la imagen. Pero miren cómo lo golpea en el suelo. Agresión en vía pública. Víctor Hugo Rojas ha llegado a ser el lugar de los hechos. Y él está con un vecino y vamos a cuidar su identidad porque los vecinos están atemorizados. Este hombre vive en la zona. Víctor Hugo, es la primera consulta, por favor, que te hacemos. Te escuchamos, Víctor Hugo, adelante, por favor. Bien, compañeros, es muy drástico, muy fuerte lo que se ha vivido en este lugar en las últimas semanas. Y estoy conversando con familiares de quienes han sufrido agresiones porque esta no sería la primera vez que se da esta situación con este individuo. Víctor Hugo Rojas ya está identificado, se conoce bien dónde vive, pero la situación es que la ciudadanía, los vecinos están totalmente atemorizados, incluso para poner una denuncia, porque esta persona tiene antecedentes pasados en la zona de cómo ha agredido a la gente. Entonces, nosotros en este momento vamos a tomar algunos testimonios y por razones obvias de este mismo es que no vamos a mostrar los rostros ni siquiera. Bien, sí, sí, entendemos, y es lo que te pedimos justamente, Víctor Hugo. Mientras restablecemos la conexión, por favor, vean estas imágenes una vez más. Es un hombre que está bajando las gradas, agarrando a Ceci de la baranda, porque aparentemente es de la tercera edad, pero aparece otro. Es de la tercera edad, nos confirman, ¿no es cierto? Víctor Hugo, adelante. Vania Gerardo, perfecto, ya han reconocido ustedes la baranda, es en este lugar donde se ha sufrido la agresión. Yo he podido, las manchas de sangre que son y dan muestra de esto. Señora, buen día, tristemente las imágenes muestran cómo su papá ha sido agredido. Y eso yo quisiera poner una denuncia ante todo el público, porque mi papá realmente es un caballero de 84 años, no es joven, que fuera joven. Lo había seguido desde su casa, no sé si lo aplaza y lo trae aquí y luego empieza a pegar primero de la pared y después lo bota. Víctor Hugo, permítenos un momento, por favor, vamos a mejorar la conexión, por favor, porque queremos escuchar el relato de la hija de este hombre. A ver, vamos a aclarar algunos detalles, Gerardo. Primero, la persona que fue agredida es una persona de la tercera edad. 84 años. Exacto, y que ahora está en el hospital producto de estas agresiones. Una golpiza que le dio este hombre. No sabemos la edad del agresor, pero sí que vive en la zona. Lo han identificado, por lo menos, eso es bueno. Y que a quien le tienen temor los vecinos. Ahora sí, escuchemos, por favor, otra vez, Víctor Hugo. Un coágulo, dice, y ahora eso tenemos que esperar, cómo evoluciona. Los daños en el rostro. Estaba todo hinchado, no se le veía sus ojos, nada. Ahora tiene punzas en su cabeza, en su cara y en su mano, nada más, y todo su cuerpo lo ha pegado. ¿Está dañada los pómulos? No, no está dañado los pómulos tampoco, solamente directo se ha ido a la cabeza para darle apuro a este, con su pie lo ha pisado a mi padre. Bueno, hay toda la secuencia en las animaciones de cómo él sale y lo persigue al señor de la tercera edad, prácticamente unas tres cuadras. Sí, buenos días. Yo como cuñado también he echado las averiguaciones mediante los vecinos, cámaras que tienen los vecinos. Ya se demuestra de la casa de donde sale hasta donde le siguen tres cuadras, pasando las tres cuadras de su casa, del sujeto donde vive, ahí lo ha hecho. Le vamos a pasar todas las imágenes que nosotros hemos sacado, todo. Ya está, ya ha confirmado quién es el sujeto que ha hecho. Y según vecinos, preguntando toda la zona de este lugar, es un hombre ya desaforado, drogadicto. Dicen que es ladrón y por esas represarias también nosotros ya no queremos salir ni en cámaras, nada de esas cosas. Pero todos los videos ya se nota verdaderamente quién es el sujeto ya. Bueno, y esto es algo que marca y llama la atención. Sus víctimas, personas indefensas. Sí, señor. Lo que sabemos nosotros como vecinos es de que este señor ubica a las personas, jovencitos o niños, por referencias de los mismos vecinos que tenemos, es que va agrediendo y amedrentando a toda la zona, ¿no? Entonces, lo que nosotros pedimos como vecinos es de que, por favor, hagan algo. Las autoridades, sabemos que ven este canal, entonces necesitamos la ayuda de las autoridades, la policía, fiscalía en este caso y que, precisamente, como decía el señor del afectado, que por represalias que podemos sufrir de esos delincuentes, a veces uno no lo hace, pero ahora que estamos saliendo a letra, al aire, necesitamos de que nos ayuden, por favor. Necesitamos que librarnos de la zona de este delincuente. ¿Cuál es el perfil de esta persona? Porque ustedes han identificado, saben dónde vive, es una persona, ¿entre qué edades? ¿A qué se dedica? Bueno, este señor debe tener la edad de unos 20 a 30 años, 40 años. Es relativamente joven. Es por eso que se vale de eso, para agredir, precisamente, a personas mayores, jóvenes, porque, digamos, nosotros somos de la zona, no tenemos la certeza de que nuestros familiares salgan y se tornen tranquilos, porque es por toda la zona que él hace estas averías, ¿no? Entonces, y no es una sola vez, son muchas veces y data de años atrás ya. Entonces, es tiempo de que tal vez las autoridades nos escuchen y nos liberen de esto. Gracias, señor. Y, Gania, Gerardo, el vecinal está atemorizado, pero este es el momento de tomar valor ante la presencia nuestra también y el llamado que hacemos a las autoridades, porque esto no es reciente. Señor, usted ya fue víctima, un familiar suyo, de este mismo individuo. Exacto, exacto. Hace un tiempo atrás y es como decía, el vecino no es de ahora a nuestro, ya antes de la pandemia, porque este tipo es muy agresivo y anda armado. Anda con cuchillos, amenaza con cuchillo y, como dijo él, busca personas mayores, niños. Entonces, ahí está seguro, ¿no? Cualquier momento puede pasar algo y no dejemos que este tipo de gente, pues, esté rondando por las calles. No es un peligro constante, porque lo que este tipo hace es todos los días, no es solo a veces todos los días. Creo que anda rodado, molesta a todos, agrede verbalmente. A mi papi lo agredió verbalmente el día sábado. Entonces, es constante la agresión de este tipo. Entonces, pues, rogamos a las autoridades que tomen en cuenta todo esto y actúen, ¿no? Con lo debía de hacer, por favor. Se han hecho las indagaciones, Bania, y las personas que viven en la misma vivienda con este sujeto, se dice que tienen garantías. Ya habría tenido problemas con los propios vecinos. Exacto, exacto. Por los comentarios sé que este tipo tiene garantías, con otros vecinos también de la misma calle, ¿no? Porque, como le digo, es un tipo agresivo, empieza a botar cosas, anda armado. Entonces, ya tiene antecedentes. Tiene antecedentes. ¿Él viviría en esta misma calle? Sí, vive en esta misma pendiente de la placita. Está plenamente identificado el número de la casa, su nombre completo, inclusive ya nos han proporcionado. Entonces, y con el seguimiento, como dice el señor, que se le han hecho el seguimiento, entonces se lo tiene plenamente identificado. Lo que esperamos de que la policía venga y, por favor, nos libere de este delincuente del barrio. Perfecto, le agradecemos. Último apunte, ¿cuánto tiempo ha estado internado su papá? ¿Quién se puede ver cómo ha sido agredido? Ha sido internado cuatro días. De los cuatro días le voy a llevar a la casa, pero está mi papá postrado en la cama. No levanta, no camina, no reconoce. O sea, no reconoce en sí, no sabe quién somos, o sea, ha perdido la memoria. ¿Las lesiones han llegado a ese grado? A ese grado ha llegado. Ahorita mi papá realmente está postrado en la cama. No se vayan todavía. Vania, mira, y este lugar es bastante dificultoso porque es una pendiente pronunciada. Esta es la calle Juan de Melosa y esta es la calle Pinilla, en la zona de Alto San Pedro, donde nos encontramos. Caminar por acá ya es dificultoso, por ello la baranda. Imagínate un empujón en esta pendiente. Pero claro. Para cualquiera es difícil. No, pero primero le... Una persona de tercera edad con la facilidad. Primero le golpea la cabeza en la pared y eso claramente se nota, ¿no? Y luego lo bota al suelo, lo empuja, no conforme con ello, va y lo empieza a patear en el suelo. Y en la caída creo que también llega a golpear la cabeza. Imagínate, no. Esto es terrible y es un riesgo para los vecinos. Alto San Pedro, por favor, atención a la policía. Autoridades, tienen que intervenir, tienen que hacer algo porque la vida de estas personas está en peligro. Claramente estamos viendo que este es un hombre agresivo y no es la primera vez, ojo. Claro, no tiene que ser un hecho que pase o que tenga una sanción más mediática, no. Al ministro de gobierno ha actuado rápido en el caso de Zopocachi. Sabemos que lo va a hacer ahora. Imaginamos que está viendo en este momento esas imágenes. Esto, yo no soy experto en leyes, Bania, pero yo veo claramente hay una tentativa de homicidio, por ejemplo. Sí, sí. O un poco más, porque premeritadamente agarra, golpea, empuja y realiza esta golpiza al señor. ¿Cómo tanto tiempo pueden vivir con una persona tan agresiva? Y las garantías, un papel escrito, no son garantías, no es una garantía para que este hombre vuelva, no lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces, mucho cuidado, por favor, a los vecinos una vez más. Gracias por comunicarse hasta los reporteros al día. Vamos a estar pendientes de este caso. Y hacemos un llamado, una vez más, a las autoridades policiales para que intervengan ya. Ah, ¿pueden detener a este hombre? Sí, Víctor Hugo. Complementando, nosotros vamos a obtener más videos de este individuo, de cómo él ha recorrido todas estas calles. Prácticamente desde cuando sale de su vivienda, intercepta a su víctima, la persigue durante las últimas tres cuadras hasta este lugar. Porque se han ido detectando varias cámaras de videovigilancia de cómo él actuaba de manera premeditada. Él ha ido pensando qué iba a hacerle a este señor de la tercera edad, durante tres cuadras lo ha seguido y hasta que lo ha agredido en este lugar. Entonces, ya son suficientes los indicios que estamos dando para que sí, definitivamente las autoridades actúen de oficio. Y viene, bueno, el ejemplo que ponía Gerardo, cómo ocurrió en las seis de agosto, en una madrugada. Esto ha sido una tarde, cinco de la tarde, ni siquiera era de noche, la gente circulando por acá. ¿Con qué tranquilidad? Terrible, terrible. Vamos a esperar la reacción de las autoridades. Imaginamos que hasta el mediodía vamos a tener ya alguna novedad. Esperemos que así sea, porque este es un caso que tiene que tener precedente. Gracias, Víctor Hugo. Estamos pendientes de lo que suceda más adelante. Otro de los casos, otra de las imágenes que nos ha llegado también hasta reporteros al día es esta. Mire usted. A ver. Son tres menores de edad que están en la parrilla, pequeños, de ocho, seis años, doce años, la niña. Miren, y estaban yendo así en la parrilla. Hay una cuerda, porque el propietario de este vehículo señaló de que, pero los amarré. Pero ellos querían ver el paisaje. No es posible, no es posible, el vehículo está vacío. Es una carretera donde hay vehículos que infringen altas velocidades o que imprimen altas velocidades, que hay transporte pesado, que puede pasar lo que sea por más que uno esté yendo lenta. Él alega usos y costumbres, pero aquí no aplica esto. ¿Por qué? Porque está poniendo a riesgo la vida de estos tres menores de edad. Conducción peligrosa. ¿Qué señalan las normas de tránsito? ¿Qué dirá la justicia en este caso? Ojo, ojo que puede haber cárcel incluso para aquellas personas que hagan este tipo de cosas. No copie, por favor, porque realmente usted puede tener más problemas. En breve vamos a estar con todos los detalles, Gerardo. Sí, 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 vamos a tener diferentes puntos de vista y también, ¿qué dice, como lo decías, Bania? ¿Qué dicen las normas? ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué dice el Código de Tránsito al respecto? Amigos, queremos saludar vía suma al diputado Renan Cabezas para que nos haga un análisis de lo que se viene el 17 de octubre. El cabildo convocado en el alto. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Gerardo Serrano lo saluda a ver qué es lo que pasaría después del 17, un día después para el movimiento al socialismo. Adelante. Buen día, Gerardo. Un saludo cordial a todo el pueblo boliviano. Deseo que tengamos una buena jornada laboral. Ciertamente se ha organizado un cabildo para hacerle únicamente frente al décimo congreso que el MASI-PSP ha llevado de forma legal y legítima. Han convocado un cabildo como una práctica prácticamente ajena al MASI-PSP. Una práctica que ha realizado el Comité Cívico Pro Santa Cruz para sus actos políticos. De esa forma, Arce Catacora está buscando utilizar a las organizaciones sociales únicamente para cristalizar sus aspiraciones políticas. Están buscando, digo yo, Choreale, la sigla al MASI-PSP. Están buscando legitimar su aspiración política. Nosotros creemos que es democrático, pero el MASI-PSP ya ha realizado el décimo congreso, donde ha elegido al directorio nacional, donde ha tomado decisiones para futuros días. Entonces, yo pienso que es una antesala, es una primera práctica de una anunciada mega coalición. De una anunciada, como antes los partidos neoliberales hacían, los pactos por la democracia, los acuerdos patrióticos. Ya los analistas políticos de Arcean han anunciado realizar una reunión de organizaciones políticas como el que vamos a ver el día 17. Los salteños no aceptamos, porque el día de la dignidad, el día que Gónica antes de Rosada deje el país, después de haber generado luz y dolor en el alto, se ha decidido que el 17 de octubre sea el día de la dignidad por haber expulsado a Gónica antes de Rosada. Pero está aprovechando este momento Arce Catacora. Lo que tampoco aceptamos es que lo quieran declarar en un feriado nacional, para únicamente hacer que los servidores públicos ascitan ese día a este camino. Diputado, de un tiempo de esta parte vemos que esta fractura al interior del movimiento socialismo se hace más grave. Y surgen también las voces de que se están perjudicando solamente ustedes como instrumento político, porque ni Evo ni Luis Arce podrían lograr, dicen muchos analistas, podrían lograr acceder a una presidencia el uno sin el otro. ¿Esto tendrá algún punto donde pueda reconciliarse esta relación entre ambos bandos o definitivamente cada uno tendrá que seguir su camino? Es cierto, bueno, los analistas políticos se predicen lo que podría pasar en un decisivo, pero nosotros no estamos de acuerdo, los diputados del MAS y PSP, los que no nos hemos apartado del Estatuto Orgánico del MAS, los que no nos hemos apartado de la Dirección Nacional del MAS y PSP, del hermano Evo, no estamos de acuerdo con hechos de construcción, no estamos de acuerdo que el gobierno esté vinculado al narcotráfico. Y si no es así, que nos expliquen dónde ido a parar 1.166 millones de dólares en compra de diésel. O sea, han comprado más diésel de lo que Bolivia necesita. Y esa demasía cuesta más o menos 1.166 millones. Un hecho, dos hechos. Segundo hecho, han comprado diésel de una empresa del que compra también Manquiri y San Cristóbal, empresas privadas de Estados Últimas. Pero Yacimientos compra con un precio mayor, entre 25 a 30%. Ahí el Estado pierde 720 millones de dólares aproximadamente. Que nos expliquen aquello. ¿Por qué la empresa del Estado, como es YPFB, compra con un precio elevado en relación a otras empresas? De la misma empresa, en el mismo tiempo. Y es el que llega por el mismo puerto. Que nos expliquen por qué cada vez se encuentran droga procedente de Bolivia, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Brasil. Han encontrado en Polonia, han encontrado en España, en México, en el golpe de Estado. Y el Estado, el gobierno, no da una explicación al pueblo boliviano. ¿Quiénes han sido? ¿De dónde sale la droga? ¿Quiénes han sido los autores? ¿Por qué no capturan a los peces gordos? Marcela hasta ahora sigue prójulo. Trata a entender que el gobierno está vinculado al narcotráfico. Estas prácticas que el pueblo boliviano se echaza, no es aceptada por los diputados que apoyamos, que vamos a seguir luchando por los intereses de la patria. Perfecto. Más allá de estas denuncias que han surgido también en otros gobiernos, y sería un tema mucho más amplio, enfocándonos en lo que viene el 17 de octubre. Y con eso terminamos, diputado. ¿Qué pasa si hay más convocatoria que el Congreso en la UCAE? Seguro que va a haber más convocatoria porque están obligando a alcaldes, están condicionando en realidad a alcaldes de los 348 municipios que tiene el país. Alcalde que no traiga personas al cabildo no va a tener obras. Entonces, están inclusive obligándoles a los servidores públicos a asistir. No solo, no solo llegan ahí. Les están cobrando dinero para organizar el cabildo. ¿Eso no sucedía en el gobierno de Evo Morales, diputado? ¿Perdón? ¿Eso no sucedía en el gobierno de Evo Morales? Incluso en discursos del mismo presidente Evo Morales, en su gestión decía, acá no va a haber obras, porque no están viniendo a las concentraciones, porque no están acompañando las entregas. Igual se denunciaba que se llamaba lista en los encuentros que tenían masivos. ¿Eso cambia en relación al gobierno de Evo Morales? Sí, no es correcto. Las personas tienen que ir de forma voluntaria a un cabildo. Yo voy a asistir al cabildo. Voy a expresar mi pensamiento, mi sentimiento. Voy a rechazar varias cosas que el cabildo seguramente van a plantear. De paso, tenemos que también informar de que un cabildo no tiene carácter vinculante. Las decisiones que se tomen no son obligatorias para ninguna institución. Es un hecho democrático, la respetamos. Vamos a ir al cabildo a expresar nuestras ideas, nuestro pensamiento. El MAS y PSP tiene una estructura orgánica, ya consolidada, tiene un estatuto orgánico. Entonces, de MAS está decir, de algunos dirigentes, que van a reunirse para recuperar el MAS, entre otros términos. El MAS está organizado. Es una organización política seria, la más importante de la historia de Bolivia. Tiene estructura, tiene líder, tiene base social, tiene programa de gobierno, tiene visión del país. El cabildo me parece un exceso, un abuso a aquellas personas que van a ir de forma obligatoria. O sea, no están iban de forma voluntaria. Yo creo que este tipo de prácticas tenemos que ir modificando. Perfecto. Diputado, gracias por su tiempo. Nosotros vamos a seguir analizando estos días previos al cabildo y también viendo las evaluaciones el día después. Pues, gracias por su tiempo hasta otro momento. No, gracias hermano periodista. Buenos días. Un leve golpe o un empujón. Y miren ustedes, ¿cómo está sostenido? ¿De qué se trata esto, Donato? Estamos en la ceja del alto. Exactamente, es un letrero. Ah, bien. Este letrero que estamos viendo, mira. Era un letrero. Está ubicado en el desvío de lo que va a la continuación de lo que es la avenida 6 de marzo, calle 1 y el ingreso a la avenida kilómetro 7, ingreso al aeropuerto internacional del alto. Pleno centro de la ceja acá. Muchas personas caminan, como hemos podido apreciar. Y este letrero está prácticamente a punto de caerse. Esto es debido a que un vehículo hace tiempo atrás ya, puede ser tal vez un año, ha colisionado con este lugar y quedó así. Los cierros torcidos es lo único que está dando soporte, poniendo en riesgo de que este mismo letrero pueda caer. Ojo, Richard, quiero tomar, resaltar algo. A medida que pasan las horas en la mañana, este sector del desvío se vuelve un lugar donde hay mucho comerciante que asienta a sus puestos, algunos ambulantes, otros que ya tienen patente. Y esto, este letrero representa un peligro para todos aquellos comerciantes que se asentan acá y la gente que va cruzando. Ahora ya está el semáforo en verde, vamos a preguntar acá a la gente. Joven, este letrero es muy peligroso, ¿cómo está, no? Sí, sí, sí. ¿Debe ser peligroso? Debe ser peligroso. Bueno, la gente está apuradísima, pero sí, evidentemente, manifiestan que sí es un peligro a las autoridades tomar alguna acción para recaudo y evitar que esto pueda ocasionar una desgracia a futuro. Estos dos postes de cemento, hay que decirlo, además, que sostienen el letrero que nos está mostrando, don Ator, es un peligro. Y más adelante, el gran movimiento donde van señoras con sus hijos para instalarse en sus eventuales comercios en la zona y no deja de ser peligroso. No ayuda de nada, te digo, ni se lee cuál es el mensaje de si es una publicidad o una propaganda, si es una sedalética, no sabemos. Lo único que sí es un riesgo. ¿Sí, don Ato? El letrero era una señalética. Era un, anunciaba el lado izquierdo, el ingreso a la avenida del aeropuerto, la avenida kilómetro 7, y el lado derecho era lo que decían el 6 de marzo. Le han puesto un sticker encima que decía ruta obligatoria del transporte pesado y voces interdepartamentales. Ambos anuncios no logran leerse debido a lo torcido que está. Claro, por lo inclinado que vemos en este momento que está el letrero, te puede indicar otra cosa, ¿no? El mensaje, además. Así que bueno. Bueno, bueno. Tomen todas las previsiones, por favor. Gracias a nuestros reporteros que siempre se ponen con nosotros con la mejor acción y también nos colaboran en todo el manejo de la información. Lo que ocurre en las calles, en tu barrio y lo que te ocurre a ti es importante para nosotros. Están obstruyendo el paso. Todos los días pasa algo que cambia nuestra historia. Y tú eres parte de ella. En esta calle hay mucho asalto y es bastante. No olvides que ya eres nuestro reportero al día. Envíanos tu video y en un minuto cuéntanos lo que está sucediendo. No así. Así. Noticieros al día. Una familia que se hace cada vez más grande. Porque tú eres nuestro reportero. Reporteros al día. 7 6 7 0 85 85 y 7 6 7 0 7 0 0 4. Para muchos es creer en los milagros. Y a gente que lo puede hacer. Y son nuestros amigos de Endoven. Cuando estéticamente no se ven bien las piernas. Tienes muchos dolores, calambres. Bueno, tengo problemas con las varices. Bueno, ¿cómo podemos trabajar con esto? Víctor Hugo Rojas. Ahora estamos en plena cirugía. Esto es en vivo, Víctor Hugo. Richard, es un caso especial. Adicionalmente que estamos dentro del quirófano con una señal al vivo. Esta enfermedad de las varices no mide la edad. Estamos hablando de una joven, joven madre. Y además de una cirugía bastante especial. Es la primera vez que yo veo una cirugía que se hace a la altura de los gemelos. En la pantorrilla prácticamente. Porque por lo general se ha trabajado mucho en el tronco de las venas. En lo que es la pierna. En el muslo en sí. Pero esta vez es en la pantorrilla. Doctor Málaga, un trabajo especial el que se está desarrollando por el problema que tiene la paciente, una joven mamá. Sí, así es. Buenos días, Bolivisión, teleaudiencia. Tenemos un caso muy especial de la joven mamá. Y que pues estamos brindándole el servicio que siempre, ustedes saben, lo hacemos a través de la utilización del llamado láser endovenoso. Que es un procedimiento muy versátil, muy sencillo, poco invasivo. Como ustedes ven, se utiliza un material, es una aguja, una fibra. Aquí tenemos la fibra que la vamos a ver. Después conectada ya con el equipo. Y una vez que se produzca, en vez del retiro o la estirpación de la vena tratada, la vamos a cauterizar. En eso consiste el procedimiento. Ya están en pleno procedimiento, Richard, amigos de todo el país. Lo que ustedes están viendo es un tratamiento bastante especial, pero que va a tener los mismos resultados que los hemos visto tiempo atrás. Doctor Sánchez, definitivamente un desafío para esta jornada. Sí, exactamente. En este caso estamos con Silvia. Ella está despierta. Y como tú mencionabas, es un caso de los menos frecuentes. Sin embargo, no deja de ser importante por la enfermedad, por la parte visual, como se ven las varices. Y también por las manifestaciones que ella tiene. Lo importante es que a ella se le ha hecho un estudio previo con una ecografía dirigida, donde hemos podido determinar cuál es la enfermedad, cuál es su anatomía. Y en base a eso poder planificar un tratamiento que es hecho a medida para ella. O sea, esa es la ventaja de hacer una ecografía y de hacerlo de esta forma. No todos los pacientes los podemos tratar de la misma manera. Perfecto. ¿En cuanto ya vamos a utilizar el láser, que es la parte estrella de todo este tratamiento? Sí, ahora, en unos segundos más, lo que vamos a hacer es vamos a colocar la fibra óptica para poder cauterizar la vena, que es la causante de la enfermedad. Y, este, nada, pues, el paso siguiente es colocarle un poquitito de anestesia local, aplicar el láser y, finalmente, como hemos visto muchas veces, colocar una media elástica para que ella pueda caminar e irse a la casa a descansar. Richard, y lo que se está haciendo es un trabajo, te lo decía, en los gemelos, en la pantorrilla, en la que se sabe. Silvia, tranquila. ¿Cómo se siente la segunda? Bueno, vamos a exigir mucha Silvia, pero la veamos tranquila, como nos lo reflejan los médicos. ¿Qué va a salir de acá? Sí, está Silvia, está recostado, recostada, Richard. Tampoco invasivo, como estamos en este momento. Como siempre, un agradecimiento al doctor Málaga, al doctor Sánchez, al doctor Uri, a todos los que colaboran, enfermeras, enfermeros, todos. En serio, vamos a volver para conocer el resultado de Víctor Hugo, ¿sí? Bueno, este es el trabajo que realizan nuestros amigos de Endoven en su décima octava campaña. Sí, el trabajo en Várices, solamente con Endoven. 7 con 17, vamos hasta Cochabamba. Tati, estamos con Tatiana Miranda, porque ella se encuentra en el velorio de Adela. Esta joven que falleció también, junto a otras personas, en la riada que se registró en Tablas Monte, en el municipio de Colomio. Hay mucho dolor, seguramente en la familia, y vamos a respetar el mismo. Tatiana, adelante. Es una de las cinco personas que perdió la vida, Ivania, en este trágico hecho de fin de semana. Sí, ella, la joven de 27 años, hablamos de Adela, quien la llegó desde el país de Argentina. Llegó a un concierto cristiano que se realizaba en nuestra ciudad, y lamentablemente decidió hacer este paseo y ser una donde ella perdió la vida. La familia está muy triste, está también consternada porque una joven médico, que, bueno, dejó sus sueños realmente por todo lo que había pasado. Y ahora la tía, que está justamente con nosotros, primeramente nuestro más sentido pésame, lo están esperando en la familia para poder ya enterrar. Sí, estamos esperando a su mamá para poder, porque ella vino de Argentina, que a pasear, que había, ahí vino, pero lamentablemente este accidente ha ido a pasear. Disculpe, me estoy más nerviosa, me pones. No, nosotros ya entendemos. Estaba venido, ella a pasear aquí, a Tablas Monti, como se dice, hay ahí, pero nadie ha pensado que esto iba a pasar, ¿no? Y entonces, como yo fui el día lunes a la empresa, me dijo que un paquete que son, que han ido. Yo no les entiendo, ¿qué es ese paquete? Y si no querían hacerse responsable. Pero sí lo hicieron. Pero no, ni un peso hasta el momento los tiranos. No recibimos ni un boliviano, como se puede. Por eso nos molestimos el curso, porque queremos... Sí, sí. Es como se dice, se ve. Ya, es la familia que pide justicia, Bania, porque indican que la empresa no había cubierto los gastos y que ahora van a esperar también que ellos puedan hacerse responsables y que se hagan las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, se espera la llegada de estos familiares desde el país de Argentina, que se presume que lleguen a partir del mediodía. Sin embargo, ayer llegaron los amigos de la promoción, llegaron también vecinos de la zona de Alto Mirador, donde nos encontramos. Y es la forma como ya le dan el último adiós. Y se espera que ya en las próximas horas su cuerpo pueda ser enterrado y ella se va a quedar acá en Cochabamba. Y con el dolor de toda la familia que embargamos este trágico hecho. Sin duda, nos solidarizamos con esta familia. Son momentos de mucho dolor. Y no solo con la familia de Adela, sino con la familia o las familias de todos los fallecidos. Es una verdadera tragedia lo que les ha pasado a estos jóvenes. Las labores de rescate de un cuerpo todavía persisten en el lugar. Se está evaluando de que tal vez no es necesario en este momento, no es prudente más bien, que otros grupos de turistas ingresen hasta este cañadón por el riesgo que existe, especialmente en esta temporada, cuando ya se esperan las lluvias justamente allá en Cochabamba. Una vez más, resignación, consuelo, un abrazo de solidaridad para la familia de Adela y también de las familias de otras víctimas en esta tragedia allá en Tablas Monte. Gracias, Tatiana, por la información. Queremos saludar en esta mañana al doctor Israel Quino, abogado constitucionalista, para hablar del último fallo del Tribunal Constitucional que tiene que ver con las áreas protegidas. Este fallo que anula algunos artículos de las leyes departamentales que posibilitan la creación de reservas naturales. Doctor, bienvenido. Es un gusto tenerlo acá. De este modo, Gerardo, buen día. Agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Se ha conocido en las últimas horas una sentencia constitucional, la 76 quebrado 2023, justamente efecto de un conflicto de competencias. Y es que el 2015 la Asamblea Legislativa Departamental aprueba la Ley 98, justamente que genera una declaratoria de 11 reservas, ellos le llaman unidades, 11 unidades de patrimonio natural. Y esta ley departamental es impugnada. Es decir, el entonces ex vicepresidente del Estado, el señor Álvaro García Linera, presenta un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Le dice, esa no es competencia de la Asamblea Departamental, esa es una competencia del nivel central del Estado. Activan este recurso ante el Tribunal Constitucional y luego de cinco años, recién el Tribunal Constitucional define al respecto. En el argumento de la vicepresidencia, se arguye que por lo menos 132 disposiciones entre artículos, incisos y parágrafos de la Ley 98 contravienen cuando menos 18 mandatos de la Constitución Política del Estado. Y cuando resuelve el Tribunal Constitucional dice, bueno, son 18 disposiciones que argumentan entre 132 normativas de la Ley 98, no, solamente 38, es decir, casi la cuarta parte, son inconstitucionales y declaramos la nulidad. Entonces, preserva la competencia autonómica del nivel departamental. Sin embargo, de aquello, ya por los efectos políticos de medidas de presión hace unas semanas respecto a la carretera Santa Cruz, Bellavista y Tres Cruces, sale este fallo, justamente efectos de reforzar, podríamos decir, que a título de una consultoría internacional pueda justamente de manera posterior verse si se puede o no construir, conservando, por supuesto, esos acuíferos hoy demandados en su protección por la población cruceña. De una manera muy sencilla. A ver, no sé si me equivoco, doctor. Santa Cruz quería crear una especie de reserva natural en el sector por donde el gobierno quiere que pase esta carretera, ¿verdad? Sí. Existía esta ley departamental que posibilitaba a las gobernaciones la creación precisamente de áreas naturales, reservas naturales, de manera departamental. Y este fallo lo que dice es, sí, el gobierno central tiene razón, las gobernaciones no pueden crear reservas naturales, solamente pueden como que cuidarlas. Que el gobierno central es el único que puede realizar la creación de reservas naturales. ¿Es así? Es así. En realidad no el gobierno. Dice la Constitución Política del Estado en el artículo 346 que el patrimonio natural es de interés nacional, son de carácter estratégico y deben definirse por ley nacional, no ley departamental. O sea, necesitamos una ley entonces para terminar de cerrar este círculo. Sí, porque las competencias tanto privativas, exclusivas y concurrentes del nivel central del Estado justamente disponen en materia de patrimonio natural que debe ser una ley natural. Y no es una ley nacional, pero no solamente lo dice la Constitución. Hay un artículo concordante, el artículo 87 de la ley marco de autonomías, justamente dice, solamente el nivel central del Estado puede declarar patrimonio natural a nivel nacional mediante una ley nacional. Y cuando la ley departamental intenta justamente sobreponerse a la ley marco de autonomías, emerge este conflicto de competencia. Y el Tribunal Constitucional le da la razón al ex vicepresidente, al señor Álvaro García Linera, que activa este recurso y le dice, no, esto es una ley nacional, no corresponde a la competencia departamental. Sin embargo, no en todo. No, 132 disposiciones normativas de efecto de un conflicto de competencia, solamente 38 han invadido la competencia del nivel central. Lo demás se respeta. Por tanto, se ratifica el nivel competencial del departamento respecto a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Por ello es un error afirmar que esta sentencia vulnera el principio de autonomía departamental. Eso es incorrecto. Y además, el gobierno central no tiene una... no ha sido quien activó, no es del Ejecutivo el recurso, es del órgano legislativo, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y manda, estimado Gerardo, en esta sentencia constitucional, si bien declara la nulidad de la ley departamental, tiene seis meses, dice, a partir de esta gestión. Es decir, el inicio del tratamiento tiene que ser en esta gestión. No habla de gestión legislativa, porque esa termina en un mes, menos de un mes, el 8 de noviembre. Pueden activarse hasta diciembre, y a partir de allí tiene seis meses para hacer una ley, o general o especial, en el caso de Santa Cruz, para declarar patrimonios naturales. Ese es el mandato del Tribunal Constitucional, y las sentencias son vinculantes. Significa que una vez notificado hoy día a la vicepresidencia o al órgano legislativo, esta legislatura tiene el deber de, en seis meses, sancionar una ley del patrimonio natural. Bueno, entonces, esto no es algo que se hace de manera rápida por la coyuntura que se está viviendo en Santa Cruz con esta carretera. Es algo que se viene arrastrando ya por varios años. Sí. Sin embargo, el fallo emerge precisamente en este momento de conflicto. En una situación de coyuntura, cuando se activa el 2017, Gerardo, se expuso ante el Tribunal Constitucional de parte del vicepresidente que había, por ejemplo, materia hidrocarburífera respecto a proyectos de exploración y explotación en cinco municipios. Boyuive, Camiri, Charagua, Lagunillas, de la provincia Cordillera, donde se estaban justamente ejecutando proyectos hidrocarburífenos. Por ello, activan el conflicto de competencia porque la ley departamental en ese momento iba a preservar, iba a evitar justamente o a afectar materia hidrocarburífera que es nivel central del Estado. Allí emerge. Hoy emerge un conflicto más, la reserva acuífera entre la carretera que se pretende plantear entre Santa Cruz, Buena, Bella Vista y Tres Cruces. Entonces, por ello emerge esta sentencia. Sin embargo, el tribunal ya ha cerrado esto y es vinculante el efecto de la sentencia constitucional. Doctor, muchas gracias por su explicación. Nos ha dejado muy claro lo que sucede específicamente con este conflicto que ya se viene a arrastrar unas semanas en Santa Cruz. Gracias. Agradecido por la invitación, estimado Gerardo, la audiencia, bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias. Hasta otro momento. Vámonos a la cocina. Los doctores de Endoven con soluciones venosas están bien, están bien. Ahora, la pregunta es cómo está Silvia, ¿no? Traladamos la pregunta a nuestro compañero Vitor Hugo Rojas que se encuentra en la clínica Endoven. Creo que ya terminó. Ya está bien. Está recibiendo últimas instrucciones del doctor Sánchez. Vitor Hugo. Sí, definitivamente acá la estrella de toda esta intervención es Silvia. Yo quiero hablar con ella. Silvia, hace rato te hemos encontrado desprevenida, un poco asustada, pero ahora, ¿cómo te sientes? Tranquila, un poco tranquila. ¿Tranquila? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, queremos verte caminar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Antes tenías molestias a esta hora de la mañana? Sí. Perfecto. Va a dar sus primeros pasos a una nueva vida. Ella es muy joven, te voy a decir, Richard. Cuando la hemos visto, nos hemos sorprendido. Algo que no hemos hecho apuntes, Silvia, antes que te vayas. La mamá también tenía estos problemas. Sí, eso sí. Y es algo que a ti te llamó la atención. Sí. Perfecto. Bueno, ahí está, se está retirando. Patricia también está colaborando. ¿Se sabe de estos problemas? Las hereditarias. Sí, a veces es por genética del familiar, del papón, de la mamá. Bueno, aprovecho para invitar a todos, para que nos puedan visitar. Estamos acá dispuestos para ayudarlos. Los esperamos con los brazos abiertos. Muy bien, gracias Patricia. Todos expertos en el equipo de Endoven. Doctor Málaga, algo importante que estamos viendo. La edad no es preponderante, es joven, Silvia. El tema familiar hereditario también predispone a esta situación. Correcto. Yo quiero hacer hincapié en algo muy importante que es desde el punto de vista médico, no estético siquiera. Tiene que haber de por medio un examen clínico en el que se involucren síntomas, molestias, manifestaciones. Por ahí viene una persona con una heridita en el tobillo que de repente se abre, sangra, sangra en la noche mientras duerme, pierde medio litro de sangre y no sabe de dónde viene. Inmediatamente, después de la consulta, después de la atención médica, debe haber un estudio. El estudio más importante que nosotros hacemos es la ecoscopía, la ecografía. Una vez que veamos que las venas superficiales, varicosas, están produciendo el problema, pues se le indica el tratamiento a la paciente, como en este caso. Doctor, definitivamente muy llamativo por todos estos aspectos que hemos ido conociendo días atrás, pero importante que hoy se le ha dado su nombre. Sí, exactamente. Y como tú decías, la edad no es un problema. Nosotros tenemos pacientes difícil de creer, desde 15 años hasta 94, pero como hemos visto repetidas veces, el procedimiento es tan noble, se hace con anestesia local, que se puede aplicar a todo tipo de pacientes. No solamente con respecto a la edad, sino con otras enfermedades, ¿no es cierto?, pacientes hipertensos, diabéticos, cardiópatas, pacientes con problemas respiratorios. En realidad, el procedimiento es apto para todos, con excepción de las mujeres embarazadas. Después de eso, nosotros lo podemos aplicar en todas las personas. Claro que sí. Y más importante, en la campaña, en la 18 campaña que tenemos acá con Endoven, hermanos expertos, doctor Uribe, por favor, la invitación. Claro, correcto. Estamos complacidos de que al tercer día de la campaña tengamos tantas visitas de pacientes. Muchas gracias a todos los pacientes que nos han visitado. Endoven se ha consolidado con 17 años y nuevamente la invitación, la campaña del 9 al 31 de octubre en nuestras instalaciones de La Paz, El Alto, Cochabamba. Bueno, escríbanos, por favor, a 775-533-345 para que podamos conversar y pueda sacar su cita. Sean bienvenidos todos, por favor. Exacto. Y también, empleo para todo el país, todo el territorio. Tenemos distintas llamadas, también contactos. Con Sucre tenemos un caso pendiente, doctor, es que está avanzando. Así que Endoven llega para todo nuestro país adicionalmente llevándole, pues, esto que es tan importante, Richard, salud. Me decía, doctor, la próxima semana. Bien, a Cochabamba, ahí nos vemos. Eso, muy bien. Cochabamba, ya están listos también, doctor. Bien, gracias, gracias al doctor Málaga, al doctor Sánchez, al doctor Uriah. Bueno, hola. Bueno, bolivaristas, estronguistas, de todo ahí también. Bueno, pero sobre todo, grandes profesionales, sobre todas las cosas. Endoven, soluciones venosas, volviéndole, devolviéndole la sonrisa a Silvia y a todos los que necesitan este tratamiento. Vamos a nuestra unidad móvil con Donato Hannover. Tenemos que hablar de este video que le mostrábamos hace instantes. Mire, este conductor que llevó en el techo de su vehículo, en la carretera de Zaguadero, a tres pequeños, tres niños, que según él, simplemente querían ver el paisaje. Bueno, pues las sanciones llegaron. El vehículo ya está presentado, ya está en una unidad policial y este conductor está sujeto a las sanciones que la norma dice. Donato, con los detalles, adelante. Exactamente. Este es el vehículo. El que estamos observando, que estaba circulando la carretera de Zaguadero, llevaba a tres niños en la parrilla, ya ha sido identificado por la policía. La policía se ha puesto en acción y ha secuestrado el vehículo. El conductor se encuentra prendido. Coronel Álvarez, muy buenos días. ¿Cuál es el cargo por el cual se le está procesando al conductor que llevaba a los niños en la parrilla y qué argumentaba este señor para llevar de este modo a estas personas menores de edad? Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Lamentablemente, una vez más, un conductor irresponsable, que como se pueden advertir en las imágenes que han sido viralizadas a través de redes sociales, transportaba en este vehículo a tres niños de 11, de 8 y de 3 años respectivamente, amarrados con una cuerda en la parrilla de este vehículo, en la carretera hacia el Zaguadero. Digo lamentable porque el conductor, que también es padre de estos niños, de manera irresponsable accedió a un pedido de los niños que pidieron subirse a la parrilla para poder observar el lago al llegar a la localidad de Zaguadero. Esta acción, esta conducta desarrollada por este conductor, no solamente recae en responsabilidades e infracciones consideradas como faltas y contravenciones al código y al reglamento de tránsito, sino que también recae en la responsabilidad de la comisión de un ilícito penal, que en este caso es la conducción peligrosa, porque ha puesto en riesgo la vida y la seguridad de sus propios hijos. Es por esta razón que la policía boliviana, de manera pronta y oportuna, ha dado respuesta a este caso en particular y a través de la división de casos especiales. Hemos hecho la investigación, hemos logrado la identificación de este vehículo y cumpliendo todos los procedimientos en materia de investigación, hemos hecho las respectivas notificaciones y el día de ayer en la mañana, hemos logrado el arresto del conductor y el secuestro del vehículo. ¿El conductor está prendido? El conductor el día de ayer ha sido puesto a disposición del Ministerio Público en calidad de arrestado, el vehículo ha sido secuestrado formalmente, ya se encuentra la investigación en curso, también ha sido notificada la Defensoría de las Niñas para que pueda tomar parte en este caso para el abordaje, en este caso de los niños, y vamos a proseguir con las investigaciones para que sea la autoridad fiscal la que determine ya las responsabilidades en el presente caso. ¿Se le suspende la licencia de conducir y esto va más allá porque se lo está procesando por la vía penal? En este caso no corresponde la suspensión de la licencia de conducir, sino ha incurrido en otro tipo de faltas y contravenciones a la conducción, a la circulación y a lo que establece nuestro código de reglamento. Sin embargo, es importante referir que este tipo de actitudes, acciones y conductas no pueden ser lamentablemente desarrolladas por los padres que tienen que tener la autoridad de negar a los niños, en este caso este tipo de pedidos o cualquier otro, que ponga en riesgo la propia seguridad de los chicos. Por lo tanto, el papá es el responsable de esta situación y por lo tanto él tiene que asumir esa responsabilidad. Pero también lo más importante, a través de esto nosotros queremos mandar el mensaje a que este tipo de acciones y conductas no vuelvan a reiterarse. La semana pasada hemos tenido un caso similar en la zona sur y lamentablemente también un padre que transportaba a un niño y actualmente, de la misma manera, ya se encuentra en un proceso penal. Es por esta razón de que no vamos a permitir que este tipo de conductas se vuelvan a reiterar y como policía boliviana, como dirección de tránsito vamos a estar realizando los controles correspondientes para prevenir y evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de hechos. Muchas gracias, coronel. Es cuanto se tiene el informe de tránsito del alto, ya se ha interceptado, el conductor está puesto a disposición del Ministerio Público y va a ser procesado por la vía penal por este tipo de conducta, compañeros. Por supuesto, como lo decía el coronel, no por el pedido de los niños los padres van a acceder directamente poniendo en riesgo de esta manera y en otros aspectos también, ¿no? Hay que precautar principalmente la integridad, seguridad y bienestar de los menores. Gracias, donato. Hasta otro momento. Continuamos. Bien, atención, vamos a hablar acerca del agua, el agua que también se provee a través justamente de estos lugares, estos reservorios a La Paz, al Macrodistrito de La Paz y también a la ciudad de El Alto. ¿Qué sucede con las represas? Que están alcanzando niveles muy bajos, están disminuyendo los niveles y esto debe preocuparnos, alarmarnos o debe servirnos para una reflexión. Vamos a hacerle esa consulta al ingeniero Gabriel París, secretario municipal de Agua, Sanamiento, Gestión Ambiental y Riesgos de la Ciudad de El Alto. Bienvenido, ingeniero. E inicio con esto. ¿Nos debe alarmar, preocupar o qué es lo que está sucediendo en las represas? Muchas gracias, Bania, por la invitación. Gracias, Bania, por la invitación. En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en este mes, ¿en cuánto estábamos? Mire, tengo el dato exactamente del mes de 15 de noviembre, ¿no? Entonces, ahí estaba 33%, ¿no? 33.61%. Ahora, faltando un mes, está los 18.44. Este es reporte del 8 de octubre, ¿no? Entonces, está Miluni, por ejemplo, un ejemplo, está los 18.44. O sea, ya casi la mitad ha bajado, faltando un mes, que sea, digamos, en el mes de noviembre, ¿no? Entonces, eso es la preocupación correspondiente. Mientras los otros embalses, el caso de Tuni, está los 48%, el caso de Jancocota está por los 83%, ¿no? Entonces, toda esta parte de los embalses abastece al 62% y a través... ¿Del alto? Del alto, del alto. Y hay una parte que baja, como tú mismo indicabas, al macro distrito, o sea, al planta de tratamiento de Achachcala, ¿no? De ahí distribuyen por la Buenos Aires, todo ese sector, ¿no? Entonces, lo que a mí me corresponde es hablar de la ciudad del alto, ¿no? Entonces, eso es justamente. Y con respecto a los pozos, actualmente, en este momento, están funcionando 66 pozos en la ciudad del alto. Entonces, estos 66 pozos distribuye el agua a distrito 8, parte del distrito 10, el 2, el 3. Ha aumentado en distribuir al distrito 4. Una parte y ya está, ¿no? ¿Y están secos estos pozos actualmente? ¿Están secos los pozos? No, estos son pozos subterráneos a profundidades, ¿no? Que lo administra EPSAS, ¿no? Ahora, para que, digamos, abastezcamos, va a perforar 10 pozos más. O sea, en total, en la ciudad del alto, vamos a tener alrededor de 76 pozos. Pero también, ojo acá, ¿no? Hay pozos que no son muy profundos, que todos los comunarios, más que todo del 11 y del distrito 9, consumen, consumían de estos pozos superficiales. Entonces, eso en la actualidad ya se secó. Ya no tienen, ¿no? En ese sentido, nuestro plan de emergencia Pachamama está funcionando en distribuir o dotarles de agua día por medio a todos, a los cuatro distritos rurales que tenemos en la ciudad del alto. Afortunadamente, ¿no? Con este plan de contingencia. Bien, pero, ¿hasta cuándo nos va a adorar el agua de estos reservorios, de estos rebalses? Mire, igualmente, ¿no? En la reunión sostenida, ellos afirman de que va a estar, si es que no llueve, hasta mes de febrero de 2024, ¿no? Eso es el capacidad. Eso dice esas. Sí, justamente. Eso es lo que nos pasaron la información, ¿no? En la reunión. Pero hay también, pues, especialistas que se dedican al estudio, ¿no? Entonces, ellos afirman es hasta mes de diciembre, ¿no? Si es que no existen las lluvias correspondientes, ¿no? ¿Cómo estamos con la producción? ¿Qué va a suceder en torno a la producción de la papa, por ejemplo? Mire, eso justamente, hay un calendario agrícola, ¿no? Que comienza en el... en Aymara, dice, en Machacmara, dice, ¿no? En mes de junio. Entonces, a partir de eso se empieza a sembrar, ¿no? Pero en lugares donde existen riego, pero en lugares donde es normal la siembra es en los meses del papa, ¿no? De octubre y parte de primera semana de diciembre, o sea, octubre, noviembre, diciembre. Pero en esta época, en estos momentos no se puede sembrar, totalmente está seco el suelo, por lo tanto los comunarios están esperando las primeras precipitaciones pluviales para sembrar. Si en este momento sembramos los tubérculos, realmente se va a deshidratar y no va a empezar a brotar, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puede haber producción, ¿no? Cierro con esto, ingeniero, por favor. ¿Va a haber racionamiento de agua en el alto? ¿Qué dicen los responsables de EXAS? No, no va a haber, no va a haber racionamiento, pero ellos indican de que ya ha bajado la presión correspondiente. Por eso ya no llega en algunos edificios, en lugares, en zonas donde está un poco elevado, no llega, ¿no? Entonces, eso es. Pero en el futuro seguramente ellos, como son operadores, EXAS nos va a informar, ¿no? Van a tomar una decisión con relación a ese tema. Entonces, tranquilos a todos los vecinos en la ciudad del alto, no va a haber racionamiento. Eso es importante que usted lo sepa. Si la presión ha disminuido, claro, ¿no? Y por otro lado también se habla de algunos pozos superficiales que lamentablemente se han secado y se está haciendo la dotación de agua a estas zonas alejadas. Gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros y brindarnos esta información, que es muy importante para todos los salteños y alteñas. No, muchas gracias, Bania. Siempre estaré dispuesto para informar a la población de la ciudad del alto. Muchas gracias. Gracias, gracias al ingeniero. Justamente, Gabriel Pari, secretario municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos de la ciudad del alto. Continuamos. A ver, Día de la Mujer Boliviana, y nos complace en saludar en esta ocasión a Nidia Pesantes. Ella es representante en el país de ONU Mujeres. Nidia, bienvenida. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias por tenerme en este espacio tan importante para las mujeres, porque es parte de la campaña Abre los Ojos, que Bolivisión lidera y que hace un trabajo sumamente importante en nuestra sociedad. Nidia, bienvenida y felicidades. Gracias, Bania. Felicidades por este día tan importante. Feliz día también. Gracias. Los derechos de las mujeres, qué importante es hablar de este tema, visibilizarnos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos más vulnerados de nuestro sector? En el caso de Bolivia, que coincide con el resto de la región, los derechos más vulnerados son los que se refieren a la autonomía física de las mujeres, que es violencia en todas sus expresiones, a la autonomía económica de las mujeres, que es limitarles a las mujeres en la generación de ingresos, en el tener ingresos propios y en el uso y decisión sobre esos ingresos. Y también la autonomía política. Las mujeres tienen menos posibilidades de participar en política a pesar de la ley. La ley ayuda a que las mujeres accedan a la oportunidad de la participación, pero todavía no tenemos un soporte para que las mujeres tengan las mismas condiciones que los hombres para participar en política. Es decir, tenemos que entender lo que nos dices, que sí se las ponen en las planchas, sí son electas, sí se mantiene esa equidad, pero quienes deciden todavía siguen siendo los hombres. Esa es una parte de la falta de condiciones. Es que efectivamente no en todos los casos las mujeres toman las decisiones. En otro tenemos el tema de la gestión compartida, que lo que hace es que a la mitad del periodo las mujeres tengan que renunciar para dejar a sus suplentes hombres. Se supone que también debería pasar al contrario, que los hombres deberían salir para que suban sus suplentes mujeres, pero desgraciadamente los datos nos muestran que no es así, que son las mujeres las más afectadas. Y otra forma es la presión que tienen las mujeres desde el inicio. Se les pone como la cuota, pero no son parte de la toma de decisiones tal como usted ha mencionado. Y finalmente las mujeres cuando acceden a los espacios de decisión política, empezando por las candidaturas, tienen menores recursos que los hombres. Se las pone generalmente en las circunscripciones en donde ese movimiento o partido no tiene posibilidades de ganar. No hay ningún tipo de soporte o apoyo. Como de relleno. Como de relleno. Entonces la madurez política exige una madurez en el cumplimiento de la ley. O sea, las mujeres están ahí no por cuota o por cumplir, sino porque van a aportar al cambio y al fortalecimiento de la democracia. ¿Cómo estamos en el tema laboral? Bueno, en el tema laboral todavía tenemos que en Bolivia el 80% de las mujeres tienen ingresos del sector informal, que es parte un poco del marco económico del país. Pero tenemos todavía una brecha de ingreso del 26% de las mujeres. Y este 26% de ingresos se da porque las mujeres tienen menos acceso a los espacios de toma de decisiones en empresas, sector público, es decir, en donde se gana más porque hay más responsabilidad. Y por otro lado, porque las mujeres están sobre representando, representan más al sector de servicios que al sector productivo. Y el sector de servicios tiene menos ingresos, salarios más bajos que el sector productivo. Entonces la brecha se incrementa. Además, las mujeres acceden, disculpe, a trabajos parciales de medio tiempo para poder cuidar a sus hijos e hijas. Ese, si me permites, claro, ese es un detalle muy importante. ¿Tiene previsto embarazarse este año? Preguntas como esas, por ejemplo. Atentan contra los derechos. En un trabajo, ¿no? ¿Tiene pareja? ¿Se va a casar? Porque después las mujeres descuidan el trabajo por dedicarse a su marido y al hogar. Son cosas que suceden, ¿no? Por supuesto. Ese es el estereotipo de género. Y tiene que ver también con el hecho de que, a ver, por un lado se está luchando para mantener ese equilibrio en todos los aspectos, pero por otro lado la mujer sigue siendo la responsable de los hijos, de llevarlos al colegio, de preparar los almuerzos, de acostarlos y demás. Entonces, es prácticamente una cadena que le impide llegar al nivel que queremos, ¿no? Usted lo ha graficado perfectamente, Gerardo. Es justamente ese uno de los problemas más serios que enfrentan las mujeres. Y es ahí en donde desde ONU Mujeres, del movimiento de mujeres del mundo, de los ámbitos que trabajamos en derechos humanos, y el propio Estado hace un llamado a que los hombres se integren en las casas, los hombres se integren en el trabajo de la corresponsabilidad, se integren en el trabajo, perdón, del cuidado, o que sean corresponsables con el cuidado, porque la familia la hacemos juntos y juntas. La familia no puede estar en las espaldas de la mujer, ya no es familia, ella es la mujer a cargo de... La idea es que mujeres y hombres que decidimos formar una familia, tengamos la capacidad de organizarnos de tal manera que las mujeres no tengan una cadena. Así como los hombres, la familia es su impulso. Los hombres llegan a casa, ven a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, ven el impulso, el que les lleva a trabajar hacia afuera. En cambio, cuando las mujeres se vuelven una cadena, como usted bien lo ha dicho. Bien, hay tantos temas por hablar, el tema de la minería, por ejemplo, la participación de las mujeres, la desigualdad, bueno, el tema de las niñas obligadas a casarse a temprana edad, a trabajar también. Vamos a compartir estas ideas y también los datos en otra oportunidad. ¿Hoy van a tener alguna actividad en especial? Por favor, ya para ir cerrando esta entrevista. Bueno, hoy hemos definido hacer esto, un tour de medios para poner el tema sobre el tapete. El Día de la Mujer no es el día para felicitarnos porque somos mujeres. Es el día que recordamos la lucha de las mujeres bolivianas, que además es conocida y reconocida en toda la región. Las mujeres bolivianas que han puesto su vida, que han dado su vida, para mejorar la situación del país. Y Adela Zamudio, que es el ícono de este día, una escritora fantástica que además tuve el gusto de leer sus novelas cortas hace unas pocas semanas, da cuenta de un conocimiento de su cultura, un aporte a la generación de cambios en las relaciones de mujeres y hombres. Es decir, las mujeres bolivianas hoy están reivindicando su lucha, reivindicando sus derechos y están haciendo un llamado a los medios de comunicación, al Estado, al sector privado, haciendo un llamado a decir, bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora para que la situación de las mujeres sea mejor? Porque la situación de las mujeres mejorada, mejora la situación del país. De todos. Desde todo punto de vista, para terminar, Miriam, tu mensaje a todas las mujeres que te están escuchando. Avancemos, continuemos caminando, continuemos luchando de la mano con nuestros compañeros, los hombres. Las mujeres estamos aquí para cambiar el mundo y hacerlo mejor, pero solo podemos hacerlo si nos juntamos con los hombres. Así es que hacemos en este día un llamado también a los hombres a que sean parte de la construcción de una sociedad nueva, justa, equitativa, igualitaria. Gracias, Nidia. Gracias por haber estado con nosotros y por este mensaje. A luchar, mujeres, por nuestros derechos. Hay que seguir haciéndolo. Gracias. Gracias, Nidia. Gracias. En este momento hasta la alcaldía hay una importante campaña, el lanzamiento y realidad de esta campaña. Atención a todas las mujeres, Donato Hanover. Desde octubre es el mes de la mujer y la alcaldía del Alto no quiere quedar indiferente. Estás lanzando una importante campaña, la campaña de incontinencia urinaria. ¿De qué consiste esto, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la cobertura. Bueno, nuestra campaña de incontinencia urinaria está referida a aquellas mujeres que tienen problemas con la fuga de orina, que es por goteo, cuando al momento de reír, de toser o levantar algo pesado, empiezan a tener este problema de fugas de orina. Entonces, por eso, juntamente a la instrucción de la alcaldesa, como también la Secretaría Municipal de Salud, en nuestro hospital boliviano japonés, vamos a desarrollar esta campaña a partir de hoy, del Día de la Mujer, 11, 12 y 13 de octubre, a partir de las 9 hasta las 2 de la tarde. Este es un problema que se presenta tal vez de forma común por la forma de trabajar, las mujeres acá en el alto, muchas comerciantes, se enfrían los riñones, están expuestas a este tipo, que realmente lo que necesitan es este apoyo a través de esta campaña. Doctor, buenos días. Buenos días, exactamente. Hemos visto esta necesidad, esta es la segunda campaña que estamos realizando en este año, la primera ha sido en el Mes de la Madre, hoy iniciamos con el Día de la Mujer Boliviana, entonces queda muy cordialmente la población invitada para que pueda asistir, la atención va a ser de 9 de la mañana hasta las 14 horas, el único requisito es que estén inscritos al Sistema Único de Salud, después toda la orientación que nuestros especialistas, profesionales les den, es de manera gratuita. Entonces nosotros como municipio estamos lanzando hoy esta campaña, invitamos muy cordialmente a la población para que pueda asistir a nuestro hospital. Desde mañana hasta el 13 de octubre, de 9 a 2 de la tarde, reiteramos el lugar donde pueden acudir todas las mujeres, doctora. Claro que sí, bueno, empezamos hoy que es el Día de la Mujer, hoy día iniciamos la campaña hasta el día viernes, se va a llevar a cabo esta campaña en el Hospital Municipal Boliviano Japonés, del Distrito 8 de la Red Senkata, toda la urbe alteña está invitada, no se va a distinguir por distritos ni nada de ello, todos pueden asistir a esta campaña referida a las mujeres, los factores de riesgo para esta incontinencia urinaria ante todo son mujeres con sobrepeso, mujeres que hayan tenido bastantes niños, o mujeres que cargan desde muy temprana edad lo que es el peso, y nuestra urbe alteña se dedica bastante al comercio, y muchas mujeres sufren de este problema. Les invitamos que por favor puedan asistirse, el tratamiento no es nada invasivo, es un tratamiento fisioterapéutico no invasivo, el cual se ha desarrollado por ejercicios que van a ayudar a fortalecer el área del suelo pélvico, como también la electroestimulación como tal, entonces invitamos a todas las mujeres alteñas. Muchas gracias doctora, ¿alguna consulta desde el estudio Bania? Ninguna, solamente hacer la recomendación a todas las mujeres del alto que aprovechen esta campaña para que cuiden su salud. Gracias Donato, ¿hay más? Desde el mismo lugar. Desde el mismo lugar, Laurita, este lugar, todos los días miles y miles de personas transitan por ahí. Muy concurrido en la ciudad de La Paz, nos encontramos, usted ya sabe dónde, lo reconoce, ¿quieren ver la foto de ahora y la pasada? Pues hoy nos encontramos, ¿dónde? Por favor, en el obelisco, y nuestro amigo Paul está en el lugar, para mostrarnos nuevamente el antes y el después, de este icónico e histórico lugar de La Paz. A ver, creo que un poquito más a la derecha nuestra cámara de en vivo, tenemos que ver el obelisco ahí al borde, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y ahí, 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 perfecto, unos pasitos atrás y estamos, ahí está, perfecto. No cambió mucho. No cambió mucho, ¿no? Tal vez en los colores sí, ¿qué más habrá cambiado? Paul, ¿tú qué estás en el lugar? Sí, bueno, los autos, ¿no? Es lo primero que llama la atención, el tema del asfalto también, y estamos aquí, en el obelisco, claro, está también el monumento, al soldado caído, ¿no? Que es un homenaje a los soldados caídos en la guerra del Chaco, ¿no? Claro, ahí estamos viendo, recién a detalle, Laura y yo, porque teníamos el monitor un poco lejos, los vehículos, muy antiguos, lo que pasa que a colores, de lejos, parece que no hubiera cambiado mucho, la ahorita, pero sí cambió bastante, ¿no? Miren las, como dice el Paul, los autos a primera vista, también el empedrado, creo que me quedo con la antigua, me fascina, me encanta, toda esa estructura, y la combinación de colores, y también esos autos increíbles. Y al fondo, el Illimani, un pedacito de Illimani, en la foto antigua. Y el obelisco, que es muy representativo en la ciudad de La Paz, y en muchas ciudades también del mundo. Exacto, hay un pelito a la derecha en nuestra cámara, y estamos, y estamos listos. Adelante, Paul. Sí, no, te decía, la jardinera igual cambió bastante, ¿no? Toda esta parte de acá, las paradas, que es un lugar característico, hay problemas en las noches, en la madrugada igual el tema del tránsito vehicular, pero siempre ha sido un punto de encuentro importante en nuestra ciudad de La Paz. Está muy bonita, voy a decirles igual que el Illimani no se ve mucho, esto es por la contaminación, pero este es nuestro sector desde el mismo lugar. Por supuesto, antes no había jardinera, eso es lo que cambió, y bueno, uno de los lugares para encontrarse de la ciudad de La Paz, así como el Correo en Cochabamba, más o menos, la horita. Totalmente, y un punto, como dice, de parada, miren ahí la fila ya, que va directamente a la ciudad del Alto. Un saludo a toda nuestra gente hermosa de la ciudad del Alto. Me encanta este sector. Este es el mismo lugar. Día de la mujer, Día de la Mujer Boliviana, y tenemos sorpresas para todas ellas. Paul tiene el privilegio de estar con quienes. A ver, Paul. Bueno, así es, nos movimos a Correos. Tengo estas sorpresitas, y estamos con todo el equipo listo, porque vamos a regalar un par de flores. Vamos a ir caminando, ¿les parece? A ver, regalaré una flor. Mil gracias. Día de la Mujer Boliviana, ¿quiere decir algo a las orgullosas mujeres que tenemos en este país? Sí, saludarlas a todas. Feliz día por ser lindas mujeres, lindas madres, y por supuesto, 100% bolivianas. Feliz día a todas las mujeres en su día. Mil gracias. Gracias. Que tenga un lindo día. Qué lindo. Qué bonita esa sonrisa. Hola, muy buenos días. Le regalaré una flor. Día de la Mujer Boliviana. Muchas gracias. Bueno, ¿está la safra? ¿Sí? ¿Quieres mandar un saludo a tus amigas? Sí, un saludo a mi mamá y a mi hijita. Muchas felicidades a todas las mujeres en este hermoso día. Feliz día de la mujer. Le damos el grato a mí de mí. Ah, bueno. Todo se sube, Ah, también la campaña de abre los ojos, sí, también entregando información que es de prevención. Infórmense mujeres, es importante. Víctor Rojas, ahí está. Abre los ojos, está presente Víctor Hugo también, por supuesto. No solamente regalarles flores, sino también informaciones. Un gran regalo que podemos dar a las damas bolivianas en este día, así que con todo nuestro corazón feliz. Ya, muchas gracias. Bueno. Por acordarse el día de la mujer para todos. Bueno, que tenga un buen día. ¿Le puedo dar un abrazo? Claro. Sí. Qué bonita. Con su balde. Qué linda. Muy bien. Vamos, Muy cariñoso, Paul. Muy tierno. A la señora. A mi truco también. Ahí está. Es para todas, ¿ah? Qué linda, qué linda, Flor. Cómo recibe, mamita. Sí, Qué linda, la señora. Ahí está la señora igual, bien. Bien, ahora sí, ahí está, ahí está bien. A la señora trabajadora también, felicidades, mamita, ahí está. Hay gente que sabe que es el día de la mujer boliviana, se enteraron hoy. Gracias, se le declara. Gracias. No, pues a usted, nos da con la sonrisa siempre. Adiós. Qué sonrisa, qué bonito. Vamos a entregar más rosas y a las mujeres y también información para que las mujeres sepan que pueden denunciar, por ejemplo, la violencia, ¿no? Ahí está Paul entregando estas rosas. Estás tuyo, Paul. A tu mano izquierda también hay mujeres. A ver, vamos a ver. Si tenemos alguna niña igual por ahí. y ya entregaron a dos, dos amigas, que están Charlie, que te Charlie. Feliz día de la mujer. Ahí está la señora. Oh, qué linda imagen, felicidad. Feliz día de... Miren. Ay, la señora se sonroja, pero se pone contenta. Qué bonito. ¿Dónde está tu mami? Mi mami está en su coca allá. Ahí está. Te voy a dar la rosa, ¿cómo vas a regalar? Sí. Ay, qué bonito. Pero para su mami, creo que le traiga la novia. No, 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 Su mami aquí vendiendo coca, me pidió si es que le podemos dar una rosita. Está bien. ¿Quién? ¿Quién? Voy a dar a su mamá. Ay, miren a la mamá. Un abrazo. ¿Quién? 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 Oh, no. Te quiero mucho, mami. No. Feliz día de la mujer muy bien. Qué linda. Ay, los niños. Con tanto sentimiento. Y esa mami que sabemos que da lo mejor por su mujer. Felicidades. Sí, señoras mamás, trabajadoras, nosotros tenemos varias profesiones que para nosotros no hay descanso, pero lo hacemos con amor, con amor para la familia y para los hijos. Felicidades, señoras mamás. Sigamos adelante. A pesar de las circunstancias, optimismo, bendiciones. Gracias, mamita. Ahí están las palabras. Lindo mensaje. Ahí está una señora que está vendiendo rosas. Y también le podemos entregar una a ella porque se lo merece. Claro, ¿por qué no? Sí. Usted sé que está vendiendo, pero quiero entregar una florecita. ¿Está bien? Sí. Bueno, esa es para ella. Cuéntenme, ¿cómo está? ¿La gente está comprando bastantes flores? Más o menos, un poquito, ¿Ya le habían regalado una flor todavía? Muy bien. Muy bien, muy bien. Mamita. ¿Le puedo dar un abrazo? Se emociona la señora, claro, ¿y quién no se va a emocionar? Está trabajando, vendiendo rosas, cuando ella debería recibirla en este día, ¿no? Exacto. La gente que no tiene tiempo ni para celebrar, porque el día a día avanza, hay exigencias en casa. Escuchemos a favor. Sí, la emoción. Un pequeño gesto, un pequeño detalle. Que no se olviden de sus hijos, ni sus hijos se olviden de ellas, porque cuando ya somos mayores, siempre se olvidan. Así es. Ese sería el mejor regalo de día, ¿no? Sí, ese sería el mejor regalo que siempre les dio. Ya, Feliz día, Pedro, feliz día de la mujer boliviana, ¿sí? Gracias. A Paul se le llenan los ojitos de lágrimas también, ¿no? Sí. Es que es inevitable, ¿no? Emociona también. ¿Cómo no nos vamos a emocionar? Las mujeres bolivianas siempre trabajadoras. Y no hay día que no trabajen. Esa fortaleza es imánuable. Sí, todos los días trabajan, ¿no? Mira la señora vendiendo coquita, sus flores también. Ay, qué momento hay esta mamita. Qué lindo momento, de verdad, el compartir con las mujeres, muchas felicidades. Sí, gracias. Eso, son perdidas. Sí. ¿Dónde estás, Paul, ahora? ¿Quién más está? Hola. ¿Dónde estamos? Ahí está, Paul. Oh. Claro. Sí. Bueno, tiene dos galanes aquí. Gracias. Muchísimas gracias y feliz a todas las mujeres nacionales de todo el mundo. Ahí está. Muy bien. Mensajes muy positivos, van y a ver. A mi lado está Víctor Hugo también. Qué bueno, qué bueno. Información también para las mujeres. Es un momento muy lindo, de verdad, que nos emocionamos con nuestros compañeros. Ahí está la señora está yendo al trabajo. Felicidades. Bien. Y con esta imagen que veremos, despedirnos, imágenes emotivas, y así tiene que ser este día. Chao, cuídense mucho. Felicidades. Felicidades, mujeres bolivianas, se las quiere mucho. El día a tu día fue auspiciado por Endoven, soluciones venosas, campaña anual.